Ana María Polo, sale a la luz el monto que le pagan a los actores de caso cerrado. ¿Cuánto ganan los actores de caso cerrado? El gran misterio del programa de Ana María Polo fue revelado. Su rol de jueza la ha llevado en más de una ocasión a obtener el respaldo del público, pero también se metió en problemas por interferir al momento de tomar la mejor decisión en cada uno de los temas expuestos en la emisión. De seguidores en Latinoamérica se han conmovido con las historias pero también se han indignado. Su rol de jueza la ha llevado en más de una ocasión en obtener el respaldo del público, pero también se metió en problemas por interferir al momento de tomar la mejor decisión en cada uno de los temas expuestos en la emisión. ¿Los temas de caso cerrado son reales? Es una de las primeras preguntas que pululaba en la esfera virtual, cuestionamiento que orilló a la misma Ana María Polo a responder a través de su perfil oficial de Instagram. En ese entonces, la presentadora de caso cerrado aseguró que los temas son reales, que existen y que los mismos los hacen llegan por medio de correos electrónicos y cartas hasta las instalaciones de Telemundo. Sin embargo, dejó en claro que por motivos de confidencialidad los mismos protagonistas no participan en la producción, por lo que su equipo de trabajo tienen que contratar actores para que interpreten a los litigantes. ¿Cuánto ganan los actores de caso cerrado? A través de unas llamadas para el casting del programa de Ana María Polo, se filtró el monto que los intérpretes perciben cuando se presentan en el set de la producción de Telemundo. Si los capítulos son filmados en Miami y se necesita un traslado, la producción es la encargada del boleto de avión de ida y vuelta. Los actores podrían estar en la ciudad por tres días. Está incluida la alimentación y el hotel durante la estadía, cuenta uno de los miembros de la producción del sintonizado programa caso cerrado. Los precios van variando entre $160 y $200 en efectivo, de acuerdo al rol a desempeñar. Si es que se incluye un desnudo, el pago es de $250 a $300, y casi siempre los tratos se cierran con $160, agregó. A través de sus redes sociales, Ana María Polo confirmó el rodaje de la película Caso Cerrado. La abogada y conductora de televisión mostró su alegría al anunciar el proyecto a sus seguidores. Con mucha alegría y emoción les digo que ya está confirmado, se viene Caso Cerrado la película. ¿Les gustaría que les muestre un poquito de la planificación backstage? Así cambió la Esteban de Caso Cerrado. Jay Colindres se hizo conocido por participar en uno de los programas de Caso Cerrado utilizando el nombre del Esteban. El joven actor compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram para mostrarle a sus seguidores cuánto ha cambiado. Hoy cumplo 18 años en los Estados Unidos, entonces celebro este día con este tebete. Se regreso al día que venía para Boston con mi camarita desechable, muchos sueños, mi mamá y mi hermano, escribió Jay. El antes y después de la doctora Polo. La abogada subió un video festejando el aniversario que tiene su programa Caso Cerrado, y mostró el cambio radical que ha tenido tanto física como profesionalmente. Ana María Polo comenzó en la conducción del programa en el 2001 con el cabello corto y cada año fue modificando su look. Este es mi último año en televisión. Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco, y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también, comentó Ana María Polo a la agencia Associated Press, según recogió el diario. Ana María Polo llegó a la fama gracias a Caso Cerrado. Con el paso de los años, Caso Cerrado se convirtió en uno de los programas más vistos de la cadena de Telemundo en Estados Unidos. Tanto fue el éxito de las historias que se empezó a transmitir en varios países de América Latina, siempre bajo la conducción de Ana María Polo. La figura de Telemundo cumplió 60 años el pasado 11 de abril. Desde pequeña soñó con ser actriz o cantante. A sus 16 años fue parte de un coro que cantó para el Papa Pablo VI. Su talento artístico fue reconocido por muchas personas cercanas a la joven Ana María, pero sus padres la desanimaban. Programa de Ana María Polo no va más A partir del próximo año, 2020, no se grabarán más episodios de Caso Cerrado, anunció Ana María Polo a agencia Associated Press. Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco, y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también, agregó la abogada de 60 años en la entrevista. Ana María Polo impactada por intenso deseo sexual de embarazada Ana María Polo quedó anonadada al oír un peculiar caso de una pareja de esposos que llevan por vez primera un embarazo. Según el litigante, desde los primeros tres meses de embarazo, su mujer pidió tener relaciones sexuales de manera más seguidas intensas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!